Y luego te topas cada cosa wey aquí. Me voy a chingar uno de estos. Original jokes. One dollar, one joke. You gotta be, you gotta test your material. No, no mames. Qué transasurditos. Estoy aquí echando la pinche compra. Hoy va a ser el tag del mini supermercado. A huevo. Estoy en Los Angeles, California y pues uno tiene que estar pues llenándose de pinche energía y de provisiones para sobrevivir cabrón porque uno no sabe dónde le va a agarrar el día a la noche y pues tiene que estar así que chingón. Va a haber muchos pinches comerciales de gratis. No mames. Estas madres, el problema no es cómo entran sino cómo salen. Me voy a chingar uno de estos. No mames. Uno que sea como más diferente. Unos crunches nada más así. Estamos aquí en la ciudad en la que casi siempre estoy vendiendo por acá. Luego te topas cada cosa wey aquí. Por eso me gusta grabar Scorpio Suelto. No mames. Estoy viendo algo muy cagado. A ver, dice un cagón. Original jokes. Original jokes. One dollar, one joke. If I laugh, two dollars. This one's called dinner at grandma. My grandmother was on a fixed income. So in order for her to save money, she started eating cat food. I went to her house for a visit once. She said, honey, would you like to stay for dinner? I said, I'd love to stay for dinner grandma, but I'm coming in a hurry. We need dinner. No mames, no le estoy niñe madres. Ok. Vamos a ver qué nos topamos. Vamos a ponernos cómodos. ¿Sabes por qué no hay pedo? Que ando aquí como echando desmadre. Porque acá en Estados Unidos la gente está bien pinche loquita. Entonces, ves cada pendejada y es un pinche desmadre. ¿Cuánto tiempo creen que me den chance de estar así? Se me hace que me van a dejar siempre, ¿no? ¿Creen que me saquen de aquí? Ah, si no me sacaron en los estadios de Rusia. No mami. De aquí yo no voy a extrañar mi tierra. Los tostitos. Ah, mis pinches burritos. Este de chicken cheese, este de carne con queso. Pinches burritos, no mames. Pinches burritos culeros, cabrón. No como los de juaritos de mi corazón. Esos sí eran pinches burritos, ¿no? Es que son quesos o condones. Let me give you a dollar. Let me give you a dollar. One dollar. Ahí está. One dollar. Este hombre me dijo que no viene por el dollar, sino... You want just give a joy, right? I spread joy. Another joke, another joke. My girlfriend asked me my last ten dollars, and I gave it to her. She said, thank you, honey, you're a lifesaver. I said, I'm a lifesaver? She said, yeah, they make suckers too. No mames, este de carne. No le entendí ni madres. No mames. Give me five, give me five. A another dollar, a another dollar. Ahí está. Another dollar. No mames. Y aquí está la solución para mis pinches problemas. Toda la lotería. Vamos a chingarnos. Este te da 215 millones, el Powerball. Después el Mega Millions te da 213 millones. How much is this? This, like... And this one, the other one, the Mega Millions. Give me two tickets of this and two tickets of this. Me voy a volver millonario, cabrón. Ahorita vas a ver, wey. Hay un chingo de pedras de lotería, no mames. Eso está chingón, cabrón, para volverme millonario. Te juro que si me gano la lotería, díganle a su carnala que la voy a sacar de pobre cuando me gane la lotería. ¿Puedes darme un consejo para la conveniencia en México? Por ejemplo, Richio Favre, Daniel Sosa, Alex Fernández, todas esas bolas de pendejos. Ya les estoy deteniendo esta pinche pedo, wey. Neta, sí, por comprar estas pendejadas, te puedes ganar una pinche lana cabroncísima, ahí les va, wey. A ver, yo compré una madre que se llama Powerballs o Megamillion, que es la que me recomendaron, que porque está muy chingona, que porque te puedes ganar un pinche barototote, wey. Esta madre, cabrón, dice que se han ganado unos pendejos hasta mil millones de dólares. En serio, no es pinche mamada. Un cafecito, a huevo, wey, para que me irrite el pinche estómago, chingón todo, wey. Pinche bomba que me voy a chingar, a huevo. Y ahora, aquí viene la parte de la pinche comida china, chin black. Esa mamada aquí, cabrón. Ay, no mames, con que aquí viene toda la pinche gringada. Aquí hay ropa incluyente para toda la comunidad LGBT, HSBC, TTTI, QQ, K, 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 K. Hashtag T-Pri, a huevo, wey. Saludos a todos, pero saludos, ya saben que hay buen pedo. Acá cabrón, esta pendejada, todo el mundo la traga. El macarron chis, wey. Pinche macarrones con queso de ese pinche, el queso babas, no? Jejeje. Queso acá, mutante, cabrón, esos que no se echaron a perder como en 45 meses, cabrón. No hay tanto pedo aquí, eh, con su honor suiza, no? La señora tenía un ojo negro. La gente me dijo, ¿cómo te sacaste ese ojo negro? Ella dijo, ¿sabes lo más divertido? Yo iba a hablar con alguien, y ellos me intentaban decirme lo que hacer. Y yo dije, nadie me dijo lo que hacer, solo Dios me dijo lo que hacer. De hecho, él me dijo algo ahora mismo. ¿Bird? Y me tocó en el ojo. Y yo estaba confundido, y yo dije, Dios, ¿por qué has dicho bird? Y yo dije, b***h, y yo dije, bird, y yo dije, jump. No, 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 no le tomé ni oro, hijo de tu pinche. ¿Can I have another joke? ¿Do you have, tienes otra de tus bromas épicas para que se hagan viral? A ver, ¿dónde están las que saldrían en el pinche zombie land? Esas quiero, ¿dónde están las del fin del mundo? Ah, mira, aquí está, güey, a huevo, güey. Este es el... El encuerno que se está buscando Twinkies, pero no encuentras y encuentras estas pendejadas, a huevo. Ahorita estoy de pinche paseo, pero lo chingón es que cualquier cabrón se puede ganar la pinche lotería, cualquiera. No importa qué pinche nacionalidad tengas, no importa si eres un pinche bojado, un pinche turista, lo que sea, cabrón. Residente, turista, lo que sea, güey. Si compras la lotería, te la puedes ganar, güey. Aquí eres pinche Estados Unidos. ¡Ay, no mames, ya! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Este no lo tengo. El del meme, ¿no? Del que está haciendo bojie. ¿Por qué vender así? No mames, estos los encuentro en el mercado de Sonora. No mames, nunca había visto algo tan pinche chafa. y me pongo esto y ya valió madre pero ya me han estado preguntando porque lo oyeron en mis pinches historias si no viven en Estados Unidos de todos modos también puedes participar si vas a un pinche link que se llama Deloter, aquí dice Deloter ahí se los escribo porque luego están bien pendejos me dijeron que por ejemplo me puse a google una panameña ganó 30 millones de dólares, nada más estaba aquí como echando la huella y de repente huevos se ganan 30 millones, no mames yo voy a ver, déjame ver si tengo nada de dólares, ah huevo tengo otro pinche dólar, huevo cabrón estamos esparciendo felicidad por el mundo, we're spreading joy around the world now me took my girlfriend to the beach, we went swimming I didn't know she was on her period but them sharks, oh my god estamos pinches machistas de menstruas no son lo máximo aguard jajajaja era de viejo lesbiano jajajaja auxilio me desmayo calle ese viejo lesbiano ah esta me la se pero me jalaban otra cosa a ver jálame el dedo no jajajaja osea si ganas se te transfiere el pinche dinero chinga eso esta chingón acá como estan como ya muy desarrollados con ese pinche pedo te transfiere la lana te ponen un pinche abogado lo que sea como para que la cobres y puedes ganar diferentes premios no solamente esta el de los mil millones o los 25 millones o lo que el pinche sea este creo que ya estaba como cursando por 250 millones alcanza de alguna pinche mamal oye mira las galletas de animalitos aquí ya si son con no osea si le quitan el chiste las galletas de animalitos tienen que ser corrientes pero sabrosas en pinches recipientes de ositos y esas mamadas ahi llegamos a la parte de la comida ah los pinches chocolatines que aburrido no estoy viendo nada exótico acá hay historias asi de supermercados bien cagadas creo que eso nada mas se da en el walmart no se va a pasar porieca no se puede no se puede ni sea el pinche el olimpic el apesino o mas ay por si la fuente que cuando se viste te viste tu entras Ahorita que traes nave con el... No, güey, pues si ni es mía, güey, nada más. Ay, nada más que los valets así lo hacen, se van a dar la vuelta y se van a pasear. Yo con otro camarada, sí, güey, pero... Pero también te puedes ganar así 100 dólares, güey, o de mil dólares, no que seas, güey. Si las puñaladas hasta gratis, imagínate el pinche baro. Ahí está, cabrón, para que lo vean bien, ahí está el pinche Powerball. Ya está el pinche Mega Millions para que concursen. Cámara, culeros. Qué tranza. Qué tranza, viejo. ¿Cómo estás? Todo bien, güey. Mucho gusto, güey. ¿Cómo va todo? Y tu pan, güey. A huevo, saluda al mundo entero, está saliendo. Cuidado, ahí viene la migra. A huevo, haciendo copas. ¿Cómo está tu hermana? Bien, güey. ¿Todo bien con ella? ¿Ya me superó o no? No creo, güey, te extraña. Siga carnal. No, güey, me caga a veces ser tan popular siempre en todas partes del mundo. ¿Por qué soy un ser tan perfecto, un dios tan pinche universal? Disculpe, ¿no tendrá algo de Pau Patrol? Disculpe, ¿tendrá algo de Animaniacs? Disculpe, ¿tendrá algo de los Dinoplatíbolos? Como que nadie sabe de lo que ya le hablo. Disculpe, güey, ¿tendrá algo de los Snorkels? Como ando ganando todo y le vengo manejando millones. Pero yo me cansé de ganar millones de pesos. Ahora voy a ganar millones de dólares. Ya está, pendejo, ya les pasé el pinche tip. Váyanse, no importa en qué pinche lugar del mundo me estén viendo. Ni en qué pinche momento de la vida me estén viendo. Porque esta pendejada es mundial y forever and ever. Así que váyanse, eloter.com y ahí... Ahora le pongo la pinche captura para no estén chingando. Ya terminamos, órale, a la merga, ten tu chingadera, órale. El Morgan Freeman desperdiciando su talento. Por lo menos hay alguien así chingón. Espero que les haya gustado este pinche show de comerla. No mami, ¿cuántos son los coches? Five dollars. Five dollars. No mami, allá en Coyacán los venden más baratos. En Coyacán los venden como a 30 pesos. Five dollars son como 100 bolas. No mames, están caros, pero chido. Suerte, carnal. ¡Yo no eres campeón, Golden! Ya con estos billetes de lotería y con esta pinche aventura que viví aquí en mi pinche Los Ángeles. Ya están más que rayados, hijos de su pinche madre. Y con esos pinches chistes, no mames. Por fin alguien... El primer estandopero que me hace reír. No como pendejos, como La Moll y como Franco Escamilla. ¡No mames! Gracias Dios mío. Suscríbanse y... ¡Peluchos de los tuchos!